Ah, ya saliste, ay, wey, qué bueno que saliste. Un huevo, un huevo. No tengo el dedo en el ano. No, no, ¿sale tu salud o qué? ¿No se está regenerando, wey? ¿Dónde estás? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Uy, no! Estoy a punto de morir. ¡Ah, mira, ya se regeneró mi salud! Como que estaba en un bug o algo así. ¡Ay! ¡Bongie! ¡Qué manche! ¡Ay, Bongie! Cuidado con el piso. ¿El piso es lado? ¡El piso es lado, no! Siempre perdido de niño. A ver. ¡Ay! ¡Madafaka! ¡Vamos a darle pops! Déjame, déjame ver si hay snipers o algo así. Porque son los que más maman, ¿verdad? ¡Ah! Como un piso. Pero imagínate que hubiera escopeteros aquí, ¿no? ¡Sorba a bich, ¿no? ¡Sorba a bich! No sé, imagínate que por acá. Me imagino. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my soul! ¡Ay, güey! ¡Ay! Ah, por acá. Oye, está bien grande, ¿no manches? Gracias. Es lo que todas dicen. Solo tener esa red. Supera al custodio de peticiones. ¡Qué es lo que más me haces! Estas son raras. ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Me noqueó! ¡No mames! ¡No me mames! ¿Dónde viene? ¡Pedad, pedad! ¡Corre! 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 ¡Corre, forest! ¡Corre, forest! ¡Híjole, llámame! ¡Ahí está! ¡Ya se murió! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Oh, el calmado, el calmado! ¡Ay, me voy a matar yo solo! ¡Please no! ¡Ya sé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está difícil, venga! ¡Ay, chingas! ¡Es que está difícil! ¡No pueden llegar a las madres! ¡Sí, güey! ¡Pero ya! ¡Ah, ya no traigo amo, escopeta! ¡No, hombre! ¡Ya nos pusieron más monos para que mates, no hay peor! ¡Sabes qué? ¡Déjalo vivo! ¡Ah, bueno! ¡Ya lo maté! ¡Chemón, chemón! ¡Déjame! ¡Déjame te reviví! ¡Sí te reviví! ¡No te reviví! ¡No! ¡Mergas! ¡No! ¡No me vení! ¡No me vení! ¡No me vení! ¡No me vení! ¡Qué amorita! ¡No me vení! ¡No mames! ¡No mames! ¡Weeeey! ¡Si lo ganaré! ¡No mames! ¡Eso verga! ¿Estás listo? Ya voy a positar la... La cosa esa... ¡Ay! ¡Ogro pulero! ¡Ay no! ¡No mames! Bueno a ver, déjame recuperar un poco de salud ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Está cabrón! ¡Listo! ¡Sí, sí! ¡Eso verga! ¡Ah! ¡Hay que ir! ¡Hay que ir al pavo! ¡Órale! 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 ¡Venga, venga! ¡Gacela! ¡Ay wey! ¡Me está haciendo un chingo! ¡Ojalá le dañe a este cabrón! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡No! ¡Hijos de su pinche madre! ¡Ya van a salir de nuevo wey! ¡Ay wey! ¡Cómo me sudo el ano! ¡Uy! ¡Qué prueba superada señores! ¡Nice! Y luego ya sigue la parte final ¡Esa no está tan difícil! ¡Pero déjame voy al baño! ¡Dame tarde! Un pajo de pantalones más tarde ¡Uy! ¡Uy! Bueno, a ver, ¿dónde estamos? ¡Pues aquí! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! Creo que de acá venimos ¿no? ¡No! No, porque llegamos de algo que nos tiramos hacia arriba ¡Ah sí sí! ¡Mira aquí está! ¡Una estatua de la Virgen! ¡Oh sí! ¡Virgencita poderosa! ¡Si tuvieras fe! ¡Si tuvieras fe! ¡Como un granito de mozada! ¡Aquí es la puerta! ¡Mi puerta! ¡No perdé! ¡O está bien bonito! ¡El Lucinia! ¡Y Soshi! ¡Ay! ¡Qué miedo un culto satánico! Adriana del mar ¡No tengo amo! ¡No tengo amo! ¡Sin amo principal! ¡Qué pedo! ¡Ay no! ¡No mames! ¿Cuánto te falta para salir? 20 segundos Bueno, no sé si salgas acá Como quiera, bueno, déjame echar estos botes con Sniper Antes de que salgas Perridos Perridos Mira, eso ya nos va a ayudar más con con el control de de monos ¿Derecho, derecho? Sí, abajo ¡Cállese! ¡Nani! Super recto ¡Te muacho! ¡Se cayó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay ay ay! ¡Ay, te muacho! 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 ¡No, hombre! ¡Qué gustos, güey! ¡No! ¡Vete! ¡Choy! ¡No! Bueno, entonces ignoramos a las brujas. No se las podemos ignorar. ¿Dónde está la luz y holo? ¿Para qué matamos atrás? ¡Ay, ya me vieron! ¡Ay, ya me vieron! Ahí se ven. Ahí los guachos. Se ven chulas. Preciosas. Se ven. Se viste ahí enredado subiendo ahí. ¡Chulas! ¡Zum! ¡Crack y crack! ¡Ah, se me caigo! ¡Ay, se me caigo! ¡Me hice un escopetazo desde acá! ¡Sí, es que no sabía cuál se veía! ¡Titana, fin de cuentas! ¡Me caíse, perro! ¡Ah, sí caigo! ¡Ay, cómo me caigo en el pulmón! ¡Ay, güey! ¡Chul, bolitas, esperosas! ¡Ya me caí! ¡No, no, no, no! ¿Te moriste? ¡Oh, oh! ¡Órale! ¡Órale, órale, órale! ¿Pero dónde estás? ¡Soy abajo! ¡Ah, sólo te caes! ¡Pero es que casi no le hace nada a los escudos! ¡Hasta aquí, sí! ¡Ah! ¡Me tumbó el bastante! ¡A ver, espera! ¡Ah! 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 ¡Díselo! ¡Ya, dejen de estar chingando, pepe! ¡Mis macetas, perro! ¡A ver! ¡A ver, aquí no creo que sea allá hacia abajo! ¡Abajo! ¡No sé! ¡Pues hay piso! ¡A ver, ascender, dice! ¡Sabes qué? ¡Ignora a esos güeyes! ¡Ignóralos! ¡Hierro! ¿No te sientes más lento al correr? ¿Más qué? Más lento al correr. Un poco. ¡Hierro y por acá no habéis... ¡Ay, pinche titán! ¡Ay, chingada! Estoy atrás, güey. ¡Sí, me empujaste, güey! ¡Ah, cabrón! ¡Me caí! ¡No! ¡Ya te vi! Ah, caíste arriba Yo caí mero abajo También te caíste Atrás ¿Dónde estás? ¿Era por acá? Si no, porque por ahí llegábamos Ah, si era por acá Ay, no, no, no ¿Qué fue? ¿Te caíste? No, casi me iba a caer Volvemos a subir Sube, Pelayo, sube Subiendo, Pelayo Una eternidad más tarde Subimos un chico Ay, acá está el gatito este Ah, su madre, son tres Ah, espérate, no lo muevas Es que tenemos que matar primero las tres cosas esas Y la otra Pero déjame ver Sí, tiene una mecánica Y hay que pasarlo a la primera Bueno, a ver, vamos a matarlos ¡Listo! Listo, listo Venga, venga Sobre, ahí va mi teter Cierro Casi los matamos Cuidado, ya se hicieron invisibles Están mero atrás Alguien me dio Pero se murió uno, ¿no? Cuidado, ahí no Venga Ay, tí, 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 tí Ay, güey, ya casi me dieron azúcar Ah, tí ¡Tí vas, tí! ¡Tí vas, tí! ¡Tí vas, tí! Cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito Bueno, ahjajajaja No mames, vete Hice lo mismo que tu y salte para atrás Ay aquí estas wey Ay 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 Me di un madrazote Gracias Me di otro madrazote Es que esta el vato atras tambien Ok Ay wey Con cuidado De activa sagrada en la max Ahi se va a morir, ahi esta uno Orale Ya se va a morir el otro Ah me mato Ya se va a morir Chingas 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 Corre, corre, corre Ate invisible, ate invisible No puedes, no puedes Nooo Dejame pongan el copo Y luego no se hacen inmune Abre empezate Creo que disparé sin querer Wey a mi ya me van a agarrar a madrazote estos vatos Escapar de ahi es pov Ja esa cosa wey vergas se acabo el tiempo me mato ah gracias wey yo pense que nos matabas los dos esta bueno me dio la chance a ver si te puedo salvar chingado 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 vergas changos no lo vi me dio la chance también me mataron a la chingada ese wey ya tiene la salud completa no mames a la izquierda eso wey de la derecha ahora si hay que chingarnos a los tres eso wey eso 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 ah te quedo uno aca no no me va a matar pinche madre wey quien esta atras ay el pinche jefe esta atras si esta verdad nooo va a morir va a morir barricada va a morir entonces ahi le dejamos yo no tengo pedo lo podemos intentar despues ahi no otro 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 ahi esta ahora si usa tu super eso feeling gas ahi se me acabo ahi me dio nooo no eso cabron deja me agarre la bolita ya se van a morir eso 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 ahi estan los dos ahi estan los dos ahi estan los dos ahi estan los dos que en su madre este vato sale con un heavy la cabeza solta ahi la de vuelta a la vez que no mames si el traje era heavy si probablemente ya se va a morir ya se va a morir ya se va a morir cobro no me mates pinche click aquí 武 bits no me no me no christ que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!